Ya tú sabes, LV reportándose, talento anónimo directamente desde la ciudad de los bravos, H.E.L. Escuchate esto. Una batalla amigable me toca con doble uno Pana mío, de verdad no sé quién eres tú, lo único que sé es que de esta no te salvas Y que tiene un tatuaje de una chupa en la espalda Un rabito que parece a la cola de un mapache Conmigo no te la busco, vas a hacer que te esparrache Tú tienes diarrea, tu mierda parece bache Y te tiro mis dos bolas pa' que con la boca cache Llego en LV apagando Super Salty Esto no es Mortal Kombat, pero yo sí doy Fatality Plaggy, mi mente la tengo en autopiloto Letra dura que deja tu bolígrafo roto Fumando feeling más gordos que mueca Mi estilo y mi flow a los raperitos a Chueca Y los deja inconscientes a los Juan Manuel Marquez Ale, búscame a otro porque a este lo maté Diablo ¿Estás seguro que tú querías que ríe al cabrón? Vamos a irte hermano LV el terrorista Mi mente siempre alista Talento Anónimo H.E.O.